Buenas tardes y bienvenidos un viernes más a los Viernes Culturales de la Falange. Como siempre, vamos a comentaros las próximas conferencias, las próximas actividades. El viernes que viene, como todos sabéis, es la festividad de San José. Por ese motivo, bueno, pues el viernes que viene no tenemos conferencia. El viernes siguiente, que es el 26 de marzo, a las 7, celebraremos una conferencia que se titula El Islam, enfoque histórico y problema. La impartirá Pablo Gasco de la Rocha. Recordad, el viernes que viene no hay conferencia. El viernes siguiente, que es el día 26, a las 7 de la tarde, tenemos conferencia. El Islam, enfoque histórico y problema. Por Pablo Gasco de la Rocha, a las 7 de la tarde. Y ahora, bueno, pues pasamos a presentaros la conferencia de hoy. La conferencia de hoy es una presentación de un libro que se titula Manuel Edilla, 235 días al frente de la falange. Nos va a hablar de ello César Alcalá, le tengo a mi derecha, que es el autor del libro. Y a la otra derecha tengo a Álvaro, que es el gerente, el dueño de SND Editores, Álvaro Romero. Y primero le voy a pasar la palabra a Álvaro, que algo nos quiere comentar. Y después, una vez que termine Álvaro, presentaré al autor y comenzaremos con la presentación. Buenas tardes. Yo no quería comentar nada más que, como siempre, dar las gracias, las invitaciones a esta casa, en la que uno se siente en su casa. Y quería decirle a César, al autor del libro, primero darle las gracias por haber escrito este libro. En segundo lugar, que eso Jesús no se lo va a decir, tengas cuidado con lo que dices. Con las dos últimas que se hicieron aquí, pues tanto Jesús como Gustavo Morales, como el director del Correo de España, Eduardo García Serrano, la liaron parda. Es decir, que están aquí los del plural y los de público pendiente de lo que tú digas. Así que, hombre, esto no les interesa mucho, lo de la historia no les interesa mucho, pero bueno, estuvo divertido cuando Eduardo dijo de dónde venía Ayuso y cuando Gustavo dijo un poco lo que haría con los curas 80 años después. Entonces, yo no quería nada más que darte las gracias públicamente y a vosotros por estar aquí. Esperemos que este libro os guste. Un libro sobre Manuel Edilla. El olvidado, le llama César, en el libro, el perseguido durante el régimen. Y bueno, pues es una figura todavía por, yo creo que todavía por descubrir. Todavía por descubrir. Hay pocos libros sobre Edilla. Tenemos el testimonio. Tenemos este que he comentado antes, que ya se me ha olvidado porque tengo la cabeza muy mala. ¿Cómo se llama, Norberto? ¿Cómo se llama el de Barba Roja? La falange del silencio. La falange del silencio. Y bueno, el otro día, hablando con el hijo de Manuel Edilla en un programa de radio que yo también a veces hago en radio ya, se llama Seamos Francos. El propio hijo de Manuel Edilla decía que hay una biografía que él está preparando, a ver si la termina, que complementa un poco estos tres libros de Manuel Edilla. El de César Alcalá, el de Massimiliano Venero, creo que lo he dicho bien, y la recopilación aquella que hizo Jerez Riesco. Así que sin más era lo que quería decir. Muchas gracias por invitarnos de nuevo a la hermandad de la vieja guardia y espero que os guste tanto la conferencia como el libro. Gracias. Bueno, antes de presentar a César, yo le voy a llevar la contraria a Álvaro. Tú, César, di lo que te dé la gana. Aquí no hay censura, aquí se puede decir lo que se dé la gana. Y como seguro que lo vas a hacer con toda la educación y con todo el estilo del mundo que caracteriza esta casa, pues no le hagas caso a Álvaro para nada. Y también, sí, por supuesto, saludar al plural, a la sexta, a la cuarta, a la quinta, al séptimo que habría, a todos, que, bueno, que por lo visto nos ven, nos ven. Bien, vamos a lo que vamos. César Alcalá nace en Barcelona en 1965, es escritor, periodista e historiador. Actualmente compagina su labor al frente del grupo Revista Digital con la dirección de Occidental World Magazine. Articulista en diferentes medios de comunicación, está especializado en la guerra civil y en la guerra calista, si no me equivoco. Entre sus obras debemos destacar Checas de Barcelona, la llista masónica, Checas de Valencia, los niños del exilio, las Checas del terror, las guerres remenses, historias encantadas de Cataluña, voluntarios catalanes en la guerra de África, claves para comprender el independentismo, constitucionalistas sin complejos, los niños de exilio, entre otros muchos más. Y han traído aquí también un libro que es de César Alcalá, que se llama El Sene y la Rausa en Cataluña. Por supuesto, se puede adquirir el libro que se va a presentar de Dilla y este otro que han tenido unos pocos ejemplares, por si queréis adquirirlos, firmados por el autor. Y ya sin más... El 18 al programa aquí 15. Bien. Noticias de última hora. El libro está en 20, pero nos lo dejan a 18. No, al revés. 18 o lo dejan a 15. Ah, de 18 a 15. Yo quería sacar más dinero para... Bueno, después de este lapsus, pasamos con la presentación. Luego recordaremos el precio del libro cuando termine la presentación para que lo compréis. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Primeramente, para las palabras de Álvaro y por las tuyas y por haberme invitado aquí a presentar el libro de Manuel Edilla. Empiezo con lo que he traído escrito. Manuel Edilla, la rey, nació en Ambrosero, Cantabria, el 18 de julio de 1902. Y falleció en Madrid el 4 de febrero de 1970. Mecánico de profesión. Se afilió a Falange Española en 1934. Si en su momento a José Antonio Primo de Rivera lo llamaron el ausente, a Manuel Edilla lo podemos denominar el olvidado. Después del asesinato de José Antonio, no únicamente se quedó solo, sino que intentaron mantenerlo en un latente anonimato. Tuvo que pagar un alto precio, pues la cúpula de Falange se olvidó de que era el segundo jefe nacional. Edilla estuvo 235 días al frente de Falange, un periodo que va desde el 20 de noviembre de 1936 al 20 de abril de 1937, que es el que se detalla en el libro. ¿Lo podemos considerar un personaje gris dentro de la historia de Falange? Alguien, que fue el segundo jefe nacional de la Falange Española, nunca puede ser un personaje gris. Quizás la época lo fuera, pero él no. A lo largo de su corta biografía política, al frente de Falange, hubo más luces que sombras. Esto queda explicado y demostrado en el libro que hoy presentamos aquí. Lo acusaron de alta traición. Se ideó todo un proceso sumarísimo para demostrar que tenía la intención de derrocar el poder establecido por el nuevo jefe del Estado. Para algunos era un golpista. Se le acusó de crímenes ajenos a él. El conocido como caso Edilla fue una presunta conspiración para derrocar a Franco, en la que, por supuesto, él nunca formó parte como instigador de la misma. Todo lo contrario. Se organizó a sus espaldas y no solo le costó el cargo, sino que fue encarcelado y lo condenaron a muerte. En el último momento, Franco la conmutó por cadena perpetua y fue puesto en libertad en 1941. Una libertad limitada, pues lo confinaron en Mallorca. Hasta 1947 no recobró la libertad. ¿Edilla traicionó a alguien? Edilla no traicionó a nadie, ni a sí mismo ni a los principios fundacionales de José Antonio. Era un momento muy complicado. Falange Española era un partido de reciente creación. Cuando asesinaron a José Antonio Primo de Rivera, el partido tenía un poco más de dos años de vida. Al iniciarse la guerra civil, muchos de sus miembros fueron al frente. La muerte de José Antonio fue un duro golpe, aunque no se había recuperado de su pérdida cuando Franco firmó el decreto de unificación. Aquello eclipsó a Manuel Edilla. Muchos querían el poder, pero nadie se atrevió a dar el paso. Uno de los errores fue ocultar el fallecimiento de José Antonio. A Edilla lo nombraron en el cargo provisionalmente, bajo el supuesto de que, cuando el ausente volviera, Edilla dejaría la jefatura de Falange. Esto es lo que se les decía a los afiliados. Edilla dio el paso para que no se quedara sin jefe el partido. Luego se formó el triunvirato. En tres meses, de diciembre de 1936 a febrero de 1937, hubo traiciones, desencuentros, revanchas, intentos de asesinato, muertes. En definitiva, un caos. Aún así, como podrán leer en el libro, es un periódico históricamente muy atractivo. Es posible que tuviera limitaciones debido a su origen y a su formación intelectual. Ahora bien, desde el primer momento, por parte de Falange Española, existió una conspiración para derrocarlo. Si la conspiración contra Franco fue el modo menos traumático para separar Edilla del mando de Falange, la que sufrió Edilla en propia carne, fue auspiciada no solamente por Falange, sino por otros miembros del bando nacional con el propósito de encumbrar a Franco. ¿Por qué se organizó un complot? Estuvieron implicados Fernando González Vélez, Sancho Dávila, Joaquín Miranda, Martín Rubio Arenado y Ernesto Jiménez Caballero. El motivo del complot era conseguir el poder. Como escribió Iván Iceto Ruiz Castillejo, una vez conocido la muerte de José Antonio, fue tomado Edilla primero con prevención y luego con envidia, lo que hizo que se fuese sembrando la semilla de la discordia en un campo abonado de hombres egoístas poco inteligentes, ambiciosos, sin dotes para nada y sin espíritu falangista. No comprendieron la bondad de Edilla. De ahí, como se cuenta en el libro, se creó el triunvirato de Agustín Aznar, Sancho Dávila y José Moreno. Consecuencia de todo ello es la muerte de Alfonso Goya. ¿Había personas mejor preparadas que Edilla? Por supuesto. Estaba Raimundo Fernández de la Cuesta, Sancho Dávila o Agustín Aznar, entre otros. ¿Podemos decir que Edilla fue elegido por exclusión? Para saberlo tendrían que leer el libro, que espero que lo hagan. Como he dicho, a Edilla no se le dejó actuar, nunca se le consideró. Fue, desde el primer momento, un apaño mientras José Antonio permanecía en la cárcel. Nunca se pensó que pudiera ser asesinado. Esto no estaba en las quinielas de nadie. Edilla, como transición, era un buen elemento. Al conocerse la noticia del asesinato de José Antonio, escondida para el gran público, pero conocida en ciertos sectores, empezaron a mover ficha los contrarios a Edilla y a aquellos que aspiraban no únicamente a ostentar el mando supremo de Falange Española, sino el mando absoluto del nuevo régimen político que surgiera una vez finalizada la guerra civil. Con José Antonio vivo, Edilla era el gran valedor de Falange. Con José Antonio muerto, Edilla sobraba. De no haber fallecido José Antonio, Franco no se hubiera planteado ni aprobado el decreto de unificación. Lo hizo cuando estuvo seguro de su muerte y cuando pudo conjurarse contra todo y contra todos. Lo hizo a espaldas de Falange y del carlismo. Sabido es que ni Manuel Falcón ni Javier de Borbón Parma harían nada para impedírselo, pues estaban en el exilio. Lo hizo sabiendo que Manuel Edilla podía ser destituido con facilidad. Lo hizo después de encarcelar a Rafael Galcerán, Agustín Aznar y Sancho Dávila. Lo hizo, como hemos dicho, en contra de todo, en contra de todos y a pesar de todos. El cuartel general de Franco, teniendo en cuenta que del 16 al 19 de abril de 1937 se celebraba en Chalamanca el Consejo Nacional de Falange, decidió aprovechar la debilidad interna de estos para proceder a una maniobra política que les permitiera controlar el partido y cortar de raíz cualquier incidente que podía producirse. El decreto de unificación sería un freno a cualquier decisión que se tomara en el Consejo Nacional de Falange. Instantes después de penalizar, el 19 de abril de 1937, Manuel Edilla recibió la visita de un ayudante de Franco. Eran las ocho de la tarde. Este le entregó un sobre, en su interior una carta y el manifiesto que aquella noche Franco pensaba leer por Radio Nacional de España. La falta de jefatura interna dentro de Falange, a pesar de que Edilla acababa de ser nombrado segundo jefe nacional, hizo que no meneciera saberlo de viva voz por Franco, sino a través de una fría carta. El manifiesto era el decreto de unificación, por el cual Falange Española y de las Jons y la Comunión Tradicionalista desaparecían como tales, constituyéndose un nuevo partido político que pasaría a denominarse Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Por así decirlo, Edilla no fue demasiado inteligente, subestimó el poder de Franco. Se creyó con más derecho que él, pues había sido elegido por votación. Como han apuntado varias personalidades de la Falange y algunos historiadores, el grave error de Edilla fue no acercarse a Franco. De haberlo hecho, quizás las cosas hubieran sido diferentes. Ahora bien, siempre fue fiel al pensamiento de José Antonio y al cargo por el cual lo habían elegido. Acercarse a Franco para obtener poder no estaba en su pensamiento. Por eso fue coherente y no aceptó nada de él. Tampoco, como se le comentó, quiso exiliarse. Se quedó en su puesto. Otros, en circunstancias similares, prefirieron el exilio. Esa coherencia lo llevó ante los tribunales. Por todo esto, lo condenaron primero a muerte, luego a cuatro años de cárcel y después a un posterior exclusión y olvido. No acercarse a Franco fue uno de los errores de Edilla. Esto se ha dicho hasta la saciedad. Ahora bien, si se hubiera acercado, las cosas hubieran sido diferentes, con toda probabilidad de respuesta de ser negativa. Franco tenía muy claro lo que quería y Edilla le molestaba. Ahora bien, se puede afirmar que lo respetaba. Es más, Franco sabía que eran falsas las acusaciones que se vertían sobre él procedentes de Edilla. Cuando fue juzgado de condenado a muerte, lo más fácil hubiera sido que se hubiera llevado a cabo la sentencia y no fue así. Franco le conmutó la pena y poco después lo indultó. Así pues, es cierto que no hubo un acercamiento entre ambos y que tampoco tuvieron feeling. Sin embargo, se respetaban. Evidentemente, uno se puede preguntar, ¿por qué le conmutó la pena de muerte por la cadena perpetua y no lo liberó? No se podía hacer otra cosa. Sabía que era inocente, que lo habían traicionado. Sin embargo, era muy complicado liberarlo. Tengamos en cuenta una cosa. La conmutación de la pena de muerte demostraba que era inocente. Hay una leyenda negra sobre Edilla. Varias de las cosas que se dijeron sobre él eran ciertas, pero en la mayoría faltan a la realidad. Lo que nadie ha podido negar es que, a pesar de sus carencias, siempre comparándolo con José Antonio, su coherencia política es innegable. Fiel seguidor del pensamiento de José Antonio, si bien no se convirtió en mito, estuvo a las puertas de serlo. Franco nunca le tuvo miedo, a diferencia de que sí que se la tenía José Antonio. Tal vez porque jamás se dio cuenta de la altura política que tenía Edilla. Ahora bien, en unas circunstancias como las vividas, fue de los pocos en plantarle cara a Franco. Si bien apoyó al principio de la guerra todo el movimiento surgido en el bando nacional, con posterioridad fue crítico con él. Esta valentía lo llevó a la cárcel y al ostracismo. Sin embargo, fue valiente y se quedó al pie del cañón. Esta dignidad personal y política hoy en día es muy difícil de encontrar. Con respecto a Edilla, afirma Agustín Aznar. Yo conocía a Manuel Edilla desde que acudió a Madrid el mes de octubre de 1934. Y por conocerle, al sustentar mi tesis de constitución de una junta de mando provisional y lograr por el asentimiento mayoritario verbales ciese, designé a los vocales de la junta y propuse como jefe de esta a Manuel Edilla. No dudé. Al proponer a Edilla, sabía que él y yo asumiríamos las más difíciles, penosas y arduas tareas del mando. Pero solo así impondríamos a la falange para servirla y entregarla intacta al jefe. También acerca de Manuel Edilla, escribe Vicente Cadenas. Mi impresión es cuando, en cuanto a sus cualidades, fue satisfactoria y, por otra parte, he hecho examen de conciencia de cuántos podíamos disponer para ponerlos al frente de falange. Concluí que la elección de Manuel Edilla había sido la más acertada. Y a partir de ese momento, lo acepté sin reserva alguna. No solo por disciplina falangista, sino por estimar que era el mejor entre el material humano disponible de falange. El caso Edilla se estructuró con un telegrama y un no. Pensando que el decreto de unificación podría provocar desconcierto, Edilla escribió el siguiente telegrama. El generalísimo ordena modificaciones que hubiese por conducto mando supremo falange. Sancionaré severamente iniciativas propias cualquiera mando falange sobre el decreto fusión. Acusa recibo urgente jefe nacional Edilla. Para el embajador Wilfen Faupel, el telegrama no buscaba coartar la autoridad de Franco sobre la falange española. Dice el embajador, no era cierto. Edilla no conspiró. Su propósito era ordenar un posible desorden. Pensó que si se publicaban muchas informaciones, que se publicarían muchas informaciones, que podrían producirse un caos. La solución era que falange española solo cumpliera sus órdenes. Él no vino al negarse Edilla a tomar parte de cualquier gobierno o nombarimiento después del decreto de unificación. Esta decisión la dejó solo ante el peligro. Perdió todos los apoyos. Además, jugó con una carta muy peligrosa. Tener a Franco como enemigo. Debía haber tenido más amistad y familiaridad con él. Edilla cavó su propia tumba. En 48 horas pasó de ser el segundo jefe nacional de falange y de las Jons a proscrito. Si utilizamos un vocabulario guerra civilista, podríamos decir que Edilla estuvo en el bando vencedor. Esto le sirvió de muy poco, pues vivió en propia carne la persecución del régimen franquista. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Y en este caso, el olvidado, es decir, Manuel Edilla, también la escribió, aunque fuera en blanco y negro. En su momento la envolvieron de mentiras y contradicciones. La realidad es que la personalidad pública y política de Edilla merece un reconocimiento histórico que no ha tenido. Hoy en día es un personaje desconocido e ignorado. 50 años después de su muerte merece ser rescatado del olvido y resarcir las injusticias que contra él se cometieron por los dos bandos. Gracias. Después de, bueno, tu presentación del libro, yo quería para también que los que nos están viendo, los que están escuchando, supieran. El libro se ciñe a esos días en los que Edilla estuvo como jefe nacional. No hablas de su biografía, de ta, 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 te ciñes. Entonces, me enseño a los 235 días que estuvo al frente de Falange. Es decir, se estructura solamente en este periodo histórico que es, bueno, para mí en el momento de escribirlo era el más interesante. Faltaría, como decía Álvaro, una biografía completa de Manuel Edilla, pero no era el caso en este sentido. En este sentido era explicar un periodo muy concreto de la historia de España y de Falange y de todo lo que pasó en ese momento, que son estos 235 días, que es que no llegó ni al año. De todo lo que pasó en el año, efectivamente. ¿Y cuáles han sido, si se puede, tus fuentes para ceñirte tanto a esos días y centrar el libro en los días que estuvo mandando, o estuvo como jefe nacional de la Falange? Claro, normalmente es hacer una cronología, es decir, cuando empiezas y cuando acabas, y a partir de ahí ir llenando y buscando información y documentación para poder sonsacar todo lo que pasó y poder llenar los huecos que pueden quedar, porque no todo el mundo... Hay muchos libros de historia que no te explican completamente, que a veces es un párrafo, y ese párrafo dices, bueno, es que pasaron muchas más cosas en este pequeño párrafo que estás diciendo. Entonces, fue un trabajo de elaboración y de bastante tiempo. Claro, es donde iba yo, o sea, más que nada ha sido bibliografía, más que entrevistarte con alguna persona, con algún falangista, con algo del... Entrevista ninguna. Entrevista ninguna, ha sido solo, vamos, solo. Efectivamente, con los libros y en la biblioteca y dale que te pego. Bueno, ¿y cómo surgió para ti la idea de hacer un libro sobre el personaje de Manolo Edilla? Bueno, porque me gustan estos personajes así olvidados, por decirlo de alguna manera, aunque lo llamo yo a él olvidado, pero personajes olvidados. Ahora con Álvaro tenemos el proyecto de hacer el de Ángel Pestaña. También es otro personaje de aquellos que han pasado y que tienen un... Tienen que tener un... No, pero quiero decirte, son personajes de aquellos que han pasado a la historia, que han sido muy importantes y que han tenido un papel representativo y están sin pena ni gloria en estos momentos, ¿no? Y es bueno rescatarlos. Muy poca cosa de Ángel Pestaña, claro, y fue un personaje... A mí Ángel Pestaña, por ejemplo, en la bibliografía de Ángel Pestaña, conocí a un señor haciendo el libro de las checas que había conocido a Ángel Pestaña, que había conocido a la mujer, había conocido a los hijos, y la mujer le dijo a él, dice, los suyos me lo han matado. Claro, aquella frase podría haber quedado en... Me lo han matado. Pero yo dije, ¿lo mataron? Claro, y entonces ahí ya empezó la historia de empezar a querer el personaje de Ángel Pestaña. Y con el día pasó lo mismo, ¿no? Es decir, un personaje que había sido el segundo jefe nacional de Falange, es que no te encontrabas a nada. O sea, era una frase en los libros de historia, pasa casi desapercibido, ¿no? Dices, algo hizo este señor, aunque fueran 235 días, alguna cosa debió hacer buena. Y entonces era buscar las cosas que había hecho buenas, también malas, como todo el mundo, porque todos somos humanos, pero era reconstruir todo este periodo de la historia de España. Si se me permite, además, el personaje de Dilla, que todos los que estamos aquí le conocemos y hemos leído todo lo que sale e indagamos a lo mejor un poquito más, decir que, por ejemplo, a mí me ha sorprendido, pues todo pensaba, bueno, pues me dice César, tengo un libro sobre Dilla, pues venga, vamos a por él, porque Dilla es un personaje que se lo merece. Pero claro, te sorprende cuando lo pones en la cadena de distribución y ves que se vende bastante. Entonces dices, son personajes olvidados que tienen interés del público, y que es muy importante que podemos estar más o menos de acuerdo en lo que César ha dicho, dice aquí, en lo que otro diga tal, pero es muy importante sacar al exterior, más allá del plural y las estas que están, pero más allá de eso, sino al público en general, sacar al exterior a estos personajes que nadie sabe quiénes son, o sea, quitando fuera de nuestros círculos más cercanos. Y a mí me ha sorprendido eso, me ha sorprendido la buena acogida que ha tenido en los canales de distribución un libro sobre los 235 días de Manuel Edilla al frente de la fanaje. También es cierto lo que estamos hablando, que los libros que han salido hasta ahora han sido biografías, pero no se han ceñido de la manera que tú has trabajado en esta obra a esos días en concreto, pues, que lo lea, lo verá y me imagino, pues, sacando los problemas que hubo, las órdenes que mandó, los que no le obedecían, los que sí le obedecían, los choques con Franco, todo eso tan ceñido en esos 235 días, no había habido nada hasta ahora. No, claro, y evidentemente es lo molar de toda esta historia, es lo que interesa, más que nada, digamos, dejando aparte ideologías, es decir, hay que explicar la historia tal y como pasó. Luego, cada uno puede interpretar a su manera, si lo hizo mejor o peor, si se equivocó no haciéndole la pelota, hablando a Franco, o no se equivocó no haciéndosela, o sea, o lo que yo decía, si le hubiera hecho la pelota, Franco hubiera actuado de otra manera o no hubiera actuado, claro, entonces ya estás haciendo ciencia ficción, ya no estás haciendo historia, y la historia ficción no entra en esto. Luego, cada uno puede pensar lo que quiera y son libros, o al menos intento que los libros sean un poco abiertos y que la gente piense y que digas, ostras, pues, que de este le salte a otro y a otro y haya una continuidad, digamos, de que no quede la cosa en un mero, bueno, pues me he leído el libro, voy a por otro, que quede un poco de pozo y digas, pues quiero saber un poco más. Que la gente piense. Está claro que tú el libro lo has tratado como historiador que eres, no le has querido dar ningún giro de pensamiento ni opinión tuya, la has tratado como historiador. Es que tampoco no es mi intención. Perfecto. Ni tiene que ser mi voluntad. O sea, yo puedo ser más cruel en otros escritos que publica Álvaro, pero en ese sentido tienes que explicar la cosa tal y como pasó. O sea, cruda y llana. Es decir, puede gustar más o puede gustar menos, pero es la historia que pasó. Y eso no lo puedes cambiar. Puedes decir... Bueno, están intentando. Sí, bueno, pero también nuestra obligación es que no la cambien. O sea, es decir, esto es lo que pasó. Tú me puedes cambiar todo lo que te dé la gana, pero es que no tiene sentido. Es decir, es lo que está cambiando ahora, que supongo que debe ir algo por ahí, que ahora ellos querían ganar la guerra civil. Los que la perdieron, claro. Evidentemente, si tú quieres cambiar la historia, tú puedes haber ganado la guerra civil, pero si no hay ningún problema. Esto es como, por ejemplo, yo vengo de Barcelona y tenemos ahí todo el follón del Prusé y toda esta historia. Quieren anular el proceso que le hicieron a Kumpáns, que a mí me parece muy bien. Que le anulen el proceso y todo. Perfecto. Pero cuando escribas el libro de historia, ¿cómo dirás que murió este señor? ¿Por muerte natural? ¿O porque le pegaron cuatro tiros? Claro, es que habrá un momento que ahora, porque lo sabemos, pero dentro de 50 años tendrá un historiador que queda a hablar de Kumpáns y tendrá un hueco de decir el 15 de octubre del 40 este señor ¿cómo murió? Le cogió un ictus y se quedó de esto y estaba en el castillo de Montjuic y todo eso. O sea, la historia no la podemos cambiar. Es la que es. Y tú te puedes sentar mejor o peor que hayan juzgado a Kumpáns, pero es que lo juzgaron y lo mataron. Y ya está. Y no le puedes dar la vuelta, le puedes dar un cambio, le puedes dar un giro. Sí, puedes hacer lo que te dé la gana, pero la realidad es la realidad y no es la que a nosotros nos hubiera gustado, pero es la que es. Muy bien, yo creo que ahora aprovechando de, bueno, que nos acompaña el jefe nacional de Falange Española de la Jons y estamos hablando de un jefe nacional en el libro, yo no sé si quieres apuntar algo, preguntarle algo a César o añadir algo a lo que él ha dicho. Gracias. No. No, que tendrías que coger el micro porque dice que no se oye Me siento y así podéis ver No, yo decía que evidentemente César Alcala cuando nos transmitía en su intervención que Manuel Edilla es uno de los desconocidos de la historia efectivamente en general puede ser así y es un personaje a descubrir no quizá tanto para el público que sigue habitualmente las actividades de la hermandad de la vieja guardia donde evidentemente tiene un retrato también y es muy conocido aunque eso no quita que sea también un personaje controvertido y más que por su propia trayectoria entiendo yo por la interpretación que después se ha hecho del personaje y de una de las corrientes del falangismo que le tomó como su como su como su referente como su referente histórico más que más que ideológico entonces yo sé que podríamos entrar en muchas cosas que entiendo que no le he dio todavía tu libro pero entiendo que en el deben salir reflejadas no es como aquellos asuntos de si digamos porque lo que ha quedado en el en el subconsciente es el Manuel Edilla que se opone al decreto de unificación sin embargo bueno pues también sabemos por historia que había contactos entre la falange y los carlistas para hacer su propio proceso de unificación en el contexto de la de la guerra civil también sabemos que Edilla en un momento dado sí que sale a el balcón de alguna forma bendiciendo esa esa unificación y que quizás después sacudido moralmente por algunos de sus viejos camaradas es cuando rectifica bueno todas esas cuestiones yo creo que son interesantes desde luego se podrían hablar de otras muchas puntual o sea puntualizaciones históricas que tú las tendrás todas en en tu mente y luego yo lo que sí te quería hacer es una pregunta que no es exactamente sobre tu libro porque como tú has dicho lo acotabas exclusivamente al periodo en el que era jefe nacional sino a las interpretaciones que después se han hecho no voy a entrar en las que han hecho los grupos falangistas porque no es el caso sino si tú entiendes que además de que hubiese algunas corrientes falangistas que le tomasen como referente durante algún tiempo hubo algún interés digamos de otros grupos por digamos hablar mucho del edillismo más que del propio Edilla del edillismo para digamos resaltar esa contradicción o ese enfrentamiento entre grupos falangistas entre algunos grupos falangistas y el régimen de Franco es decir tú más allá de la interpretación no sé si me está entendiendo la pregunta es más allá de la propia interpretación interesada o no que hiciesen algunos grupos falangistas de Manuel Edilla si tú crees que hubo pues por ejemplo grupos de izquierda o intelectuales de izquierdas que de alguna manera estuviesen interesados durante el franquismo en rescatar la figura de Edilla y del edillismo para digamos oponerlo también al régimen de Franco esa sería mi pregunta sí evidentemente tienes razón en lo que estás diciendo en lo que estás diciendo porque ha pasado y pasó pero pasó en muchos otros ámbitos digamos podemos coger en el carlismo también la línea de Falcón también fueron para entrar en contra de esto de Franco también hubo por ejemplo el carloctavismo que fue lo aprovecharon para intentar meter un personaje bueno que que también se dejó se dejó te iba a decir engañar pero no no sería bien la palabra se dejó querer para bueno para desmontar toda una toda una monarquía porque estaba don Juan por en medio es que digamos la parte después la parte digamos a partir del 45 hasta el 67 68 cuando Franco hizo el decreto en el cual nombraba a don Juan Carlos rey de España todo ese periodo también es muy interesante dentro de la historia de España porque hubo hubo muchísimos pequeños grupos que conspiraban dentro y conspiraban entre ellos pero llámalos edillistas llámalos falcondistas llámalos monárquicos de este monárquicos del otro republicanos evidentemente eran conspiraciones pues de estar por casa por decirlo de alguna manera porque se vio al final de que había una una persona que era Franco que tenía muy claras las cosas o si no las fue teniendo claras a partir de cierta de cierta época que él a don Juan no lo haría nunca rey pero si a su hijo con lo cual por muchas pequeñas trabas que se le fueran poniendo por en medio quedaban automáticamente desmontadas por suerte o por o por la misma inercia de la historia es decir los de Carlos Hugo hay Carlos Hugo bueno Carlos Hugo fue otro los de los Carlos Octavistas se murió y ahí se acabó la historia así que hubieron los dos hermanos Antonio y Francisco pero ya no era la misma suerte fuerza después el que estábamos hablando Carlos Hugo y su padre don Javier también ahí también estuvieron metiendo baza hubo otro Jorge Carlos los con menos que este también intentaron meterlo por ahí en medio o sea es un periodo también muy interesante y también desconocido y cuando decía lo de desconocido de Díaz lo pongo entre comillas ya sé que para vosotros no pero para el gran público es desconocido es decir pero también es muy desconocido por ejemplo la figura de Falcón de si lo sacas del carlismo Falcón de no lo conoce nadie pero así hay muchísimos personajes pero la cosa es de que aquí en España no se han cuidado todos estos personajes en otros países estos personajes no es que sean mitos pero sí que la gente tiene un conocimiento porque se ha estudiado en el colegio y porque hay una tradición de conocer a todos estos personajes y aquí no aquí pasan bueno dentro de poco o dentro de unos cuantos años Franco no lo conocerá nadie también será un desconocido teniendo en cuenta cómo está el sistema educativo aquí en España con lo cual nosotros vamos en vez de de conocer nuestra historia hacerla grande y crecerla la vamos desfragmentando y tirando todo el olvido y y el último es el es el que importa y los de entonces y los de más atrás no importa porque si si dentro de unos años no sabrán quién era Franco vete tú a saber si van a saber quién era Alfonso XII o Carlos V o sea ya el olvido va a ser brutal y aquí más o menos tenéis un un sistema educativo normal digo normal también entre comillas porque ahí en Cataluña por ejemplo mi hija yo tengo una hija de 15 años y suspendió un examen pero porque yo le dije que tenía que suspender el examen porque le hicieron hacer toda una prueba y le ponían desde Carlos I hasta Carlos II que eran reyes de Castilla pero Cataluña no aparecía ni el reino de Aragón yo le dije no, no digo era rey de España no rey de Castilla y digo tú ves poniendo rey de Castilla bueno pues la suspendieron la suspendieron porque claro había fallado la pregunta porque ese señor no había sido nunca rey de España evidentemente claro es la primera vez hombre claro no es que la provoqué yo para que suspendiera claro evidentemente pero que quiero decirte Carlos es a lo que voy tú imagínate allí o sea si aquí los críos puede llegar un momento que Franco sea un desconocido ahí ya no te digo bueno que va a ser la la hecatombe completamente es decir estamos evolucionando hacia una implosión de la historia entonces ya no hay Dilla todos van a ser olvidados hasta nosotros paso que quería comentar algo Álvaro pero no había yo quería hacerte una pregunta también partiendo de la base que lee la figura de Dilla desde un punto de vista séptico simplemente histórico lo primero que tiene que venirle a la cabeza que es un tipo de honor es un tipo de honor a raíz de ahí luego todos los matices y como tú hablas de los 235 días al frente de la falange no nos vamos a meter cuando sale de Canarias para llevarle a Mallorca que le paran en Barcelona y le ofrecen un puesto y lo niega o lo cual ahí demuestra su su honorabilidad entre otras cosas pero en esos 235 días y hablando en castellano antiguo ¿vale? para que nos entendamos ¿tú no crees que a Manuel Edilla le lían los propios falangistas y luego lo dejan tirado? es decir Manolo esto no puede ser hay que hacer algo Manolo lo hace y los que le dicen esto no puede ser estuvieron chupando el régimen en 40 años Bueno, sí evidentemente tienes razón en esto que estás diciendo es que es que esta es el pero no solamente es el caso de Falange sino el caso también lo podemos poner dentro del carrismo es decir el conde de Rodezno y algunos otros personajes es decir odiaban todos odiaban a Franco pero cuando empezaron a chupar del bote Franco era el mejor del mundo y personajes como Dilla se marcaron yo creo que por eso yo he dicho y queda reflejado que no hay políticos como él ni personas como él íntegras como él de lo que tú estabas diciendo de que cuando ha llegado a Barcelona le ofrecieron un cargo que hubiera podido ser lo más fácil de este mundo y le hubiera salido digamos aquello de poder seguir viviendo con una cierta tranquilidad teniendo un salario y teniendo una serie de una estabilidad y renunció a esta estabilidad por sus principios yo creo que esto exacto evidentemente que si hombre hoy en la rueda de prensa se ha notado perfectamente que la de Murcia la de Ciudadanos tiene un bueno un honor brutal porque dice que la presionaron dos días antes y hoy dice que dice que la habían presionado y hoy estaba en contra de haber presentado la moción de defensura con lo cual dices era un honor brutal esta señora pero así vamos todo y entonces yo creo que lo que nos tenemos que quedar aparte del político aparte de todo lo que pasó es el personaje en sí la persona en sí que es una persona de honor al 100% y que esto atrae mucho del personaje yo creo que es una de las partes principales y que he intentado que se digamos que se fuera notando a lo largo de todo que fuera un canto por debajo de de todo lo que se va diciendo que a la gente le quede que era una persona de honor bueno seguimos si os parece ya con la mesa vamos a pasar a las personas que asisten si quieren hacer alguna pregunta Pepe Gabaldón me había levantado la mano yo no tengo ni de joder Gracias.